Diputado Patricio Mendoza, conferencia de prensa, cuestión y tildo de mentiroso al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, Sonia quien vínculo a la concejal cruceña, Rosario Callejas, con el tráfico de 192 armas, segura que estas declaraciones son parte de una persecución politiva contra Callejas por respaldar al líder del instrumento político, abogado constitucionalista Orlando, conferencia de prensa, Ceballos, Acuña responde a Iván Lima, senador del MAS, Luis Adolfo Flores, conferencia de prensa, manifestó que la Comisión Mixta de Justicia Plural, prevé hasta este miércoles cumplir con la fase de evaluación de méritos de postulantes al FG, con relación a las últimas declaraciones de exministro de Justicia, manifestó que Lima pretende de manera irresponsable borrar el proceso contra Jeanine Añez, por el caso Sencata, al poner en duda el juicio en la vía ordinaria. Además, denunció que existe una campaña de desprestigio contra el líder del partido Evo Morales, como parte de las atribuciones de fiscalización del Consejo Municipal de El Alto, la concejala del MAS, Fabiola Furulla, realizó constantes inspecciones del trabajo que realiza la maquinaria pesada de las 14 subalcaldías de la urbe alteña, también por denuncia de vecinos que aseguran que se les negaba el préstamo de la maquinaria pesada por no ser parte de la militancia política de la alcaldesa Eva Copa. Ayer en sí, ha dado a conocer, buscando involucrar a una hermana concejal que solamente ha apoyado a Morales y por nada más. Fíjense, hablo del tráfico de armas. De hace semanas atrás que en Nabol, en Santa Cruz, la concejal Callejas es pariente, dice, del señor director Ronald Callejas, el director o exdirector de Nabol. ¿Quién es qué pasa? ¿Quién es Ronald Callejas? Para empezar, el padrino se llama el señor ministro Edgar Montaña. ¿Quién es Ronald Callejas? Es amigo y compadre del concejal Quiroz. Fíjense esta relación que hay. Fíjense, la supuesta reacción. La hija del concejal Quiroz, asesor jurídico del área jurídica del señor Ronald Callejas, el director que está involucrado con tráfico de armas. Y la hija del señor Ronald Callejas, asesor jurídico o asesora jurídica del concejal José Quiroz. Mire, el ministro del Castillo habla y dice que la concejal Quiroz es pariente, no, que la concejal Rosario Callejas es pariente del señor director Nabol y tiene que ver algo con las armas. Oiga, ministro del Castillo no sea sinvergüenza, no sea desgraciado, no involucre a personas que no tienen nada que ver. Por el solo hecho de apoyar a Don Morales quiere involucrar a todas las personas ahora. ¿Por qué no involucra al señor Quiroz? ¿Por qué no involucra a la hija del señor Quiroz? Es asesora del señor Ronald Callejas. Y su hija de Ronald Callejas es asesora de Quiroz. Mire, ¿cómo entra? Acá tiene que explicar el ministro Edgar Montaño ¿Quiénes son los que entran a la función pública? Miren esta relación que hay. Hace años atrás, el año pasado, o meses atrás, el señor ministro Edgar Montaño de Obras Públicas posesiona a Joaquín Hurtado, caso un narcobuelo. Igual, un director que ha salido con caso un narcobuelo. Director regional. Hoy, un director regional, Don Morales, que también es puesto por el señor ministro Castillo. Oiga, qué raro, ¿no? Qué sinvergonza estos tipos. Y ahora quieren involucrarle a la hermana Rosario Callejas por ser vicepariente. ¿Qué tiene que ver que sea pariente? ¿Por qué no investiga a estos señores de acá? A estos sinvergonzos que son serviles a él. Claro, lo que está buscando el señor ministro Castillo es dar a conocer que supuestamente diría que estas armas están yendo para conducir al país. Mentiroso. Estas armas, supongo yo, en mi criterio, que estaban debidas para poder llegar a esos grupos de choque que querían supuestamente defender la democracia e ir a atentar contra los hermanos marchistas. Eso es el objetivo. ¿Por qué no dice su ministro el Castillo? ¿Por qué no investiga a estos señores allá que son asesores, que son involucrados directamente? Entonces, no involucre a personas inocentes. No involucre a personas que tienen nada que ver. La concejal apoya a Don Morales y todos sabemos, así como yo lo hago, y vamos a defender hasta último. Y no con estos casos van a querer involucrar y mediar la dignidad. Gracias. ...dedicó a negociar la autoprúrgula de magistrados del Tribunal Constitucional y que se favoreció durante todo este tiempo con sentencias constitucionales a favor de los casos que atiende el consorcio de abogados Lima y asociados, pero que además Iván Lima ejerció ilegalmente el cargo de ministro. ¿Por qué? Porque nunca denunció al Buffet Lima y asociados. Y aquello en su momento lo habíamos anunciado porque tuvimos acceso a toda la documentación registrada en el Servicio de Registro de Comercio Plurinacional, en el CEPREC. Y en el CEPREC no consta escritura pública alguna de renuncia de Iván Lima al consorcio de abogados Lima y asociados. Por lo tanto, este Buffet se hizo cargo del patrocinio de casos importantes contra el Estado Boliviano. Recordemos, por ejemplo, los papeles de Panamá. Recordemos el caso del Citibank. Recordemos otros casos en los cuales el Buffet Lima era el Buffet contratado en estos procesos contra el Estado. Y por lo tanto, Iván Lima, al no haber renunciado a este consorcio de abogados, del cual él es presidente, así está registrado en el CEPREC, fue designado en noviembre del año 2020 ministro de Justicia. Y de acuerdo a la Constitución existía conflicto de intereses con el Estado Boliviano. Por lo tanto, él nunca podía haber ejercido el cargo de ministro, sin embargo, lo hizo. Y durante el tiempo de su mandato, se dedicó a traficar influencias a favor de su Buffet. ¿No? Es decir, sus magistrados de rodillas le redactaron sentencias a favor de los casos que él atendía. Y hoy este traficante, este vulgar, vulgar traficante de influencias, sale a señalar de que Evo Morales va a ser demandado ante la Corte Interamericana porque el enjuiciamiento de Yanine Áñez es por la vía ordinaria. ¿No? Es decir, ¿cuándo se inició el juicio de responsabilidades a Yanine Áñez? En vigencia del mandato del presidente Luis Arce, cuando él era ministro de Justicia. Sin embargo, le echa la culpa a Evo Morales. ¿No? Es decir, este traficante de influencias no tiene ninguna lógica ni razón. Y a Yanine Áñez se le enjuició por la vía ordinaria, por los hechos cometidos cuando ella era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y su única atribución era, frente a las denuncias, convocar a sesión de la Cámara y dirigir la sesión para elegir nueva presidenta o presidente del Senado. Y lo que Yanine Áñez, sin tener competencia, se nombró, se autonombró presidenta de la Cámara de Senadores. Luego se autonombró presidenta de la Asamblea Legislativa y después se autoproclama presidenta del Estado Plurinacional. El enjuiciamiento, ¿no? El juicio de responsabilidad procede por delitos cometidos en el ejercicio de funciones. Y Yanine Áñez cometió los hechos cuando aún no se había autoproclamado presidenta, pero además ejerció ese cargo por encima de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, lo que manifiesta Iván Lima es responsabilizar de algo que ocurrió en la gestión de Luis Arce y el propio traficante de influencias, Iván Lima. Respecto a que él ha renunciado para enjuiciar a Evo, en realidad él ha renunciado porque como artífice de la autoprórroga, de la suspensión de las judiciales, del fracado de referéndum del artículo 168 y del hecho de que no han podido suplantar el Congreso de la UCAEñe con el Congreso del Alto, esos fracasos del gobierno son porque Iván Lima fue el artífice y el autor ideólogo de esa estrategia equivocada. Y lo han echado a patadas porque los otros ministros finalmente han entendido que la serie de errores a los que ha hecho incurrir Iván Lima han destrozado políticamente a Luis Arce, que ha caído a un porcentaje de aceptación de hasta el 3%. Es decir, Iván Lima con la finalidad de concretar su sueño de proscribir al MAS e inhabilitar a Evo fracasa en todo y lo único que ha ocasionado es que su papá Luis Arce haya caído donde ahora está, 3% de aceptación y este gobierno es un desastre y prácticamente es un gobierno acabado. Iván Lima es el artífice de todo este fracaso, de toda esta catástrofe política del gobierno y por eso lo han echado porque sus otros colegas no lo querían ver. Por eso es que este traficante de influencias en su discurso de despedida inclusive casi se pone a llorar ridículamente, no claro por qué, porque le quitaron pues la mamadera que le permitía hacer tráfico de influencias a favor de su bufete. Ahora, ¿Lipma es considerada una piedra, un obstáculo para Evo Morales en su carácter de repostulación? No, a ver, él pretende hacer creer que hay que tener miedo por el hecho de que va a iniciar procesos contra Evo Morales o contra otros ciudadanos. Este personaje tiene habilidad únicamente para traficar influencias a favor de su bufete y nosotros queremos decirle a este vulgar traficante que ya desde el año pasado tenemos una red de abogados conformada, somos abogados voluntarios en todo el país, en su mayoría que no son abogados militantes, sino que quieren defender a Evo Morales, estamos dispuestos en el escenario que este vulgar traficante de influencias elija a responder como abogados defensores del movimiento al socialismo y del ciudadano expresidente Evo Morales. Pero además, ahora que este vulgar traficante ha dejado de ser ministro, volvemos a desafiar a Iván Lima Magne. Elija el medio de comunicación que él quiera, elija la hora y el día que él quiera para debatir la opinión consultiva 2821, el informe 121 de la Comisión Interamericana y para debatir la sentencia 1010. Frente a frente, ahora que él ha dejado de ser ministro. De una vez le digamos al pueblo, ¿no?, cuál es la verdad respecto a la reelección. ¿Cuál es la verdad de la Corte Interamericana, de la Comisión de Derechos Humanos y cuál es el valor de la sentencia 1010? Porque ya basta de mentir. Iván Lima Magne, traficante de influencias. Y eso basta de mentaje doctorado, de estudios, de informados, etc. Por lo tanto, lo que corresponde es revisar la documentación y la formular ley de convocatoria, la interpretación, simplemente calificar el puntaje específico. Eso lo que vamos a aclarar hasta el día de mañana. Son 42 documentos que están ya están aquí. Senador, ¿cómo queda la situación de Charini Áñez? En todas las declaraciones del ministro de Justicia. ¿Se puede revertir esta prueba de proceso en la vía ordinaria por un juicio de responsabilidades? En todas las etapas ya se han pronunciado otras autoridades judiciales. Se han pronunciado locales ordinarios, locales constitucionales, todos los incidentes en el proceso lo han planteado los defensores de la línea. Y ellos se han manifestado, incluyendo en su plan, máximas autoridades, la magistratura que debe ser la vía. No se puede, de un sopetón, de un criterio, de la noche a la mañana, borrar todos los tres años de proceso. Yo creo que eso es hasta una irresponsabilidad. Porque en su momento, hace tres, cuatro años, debió haberse pronunciado el ministro y debió haber tomado decisiones. Mientras avanzaba el proceso, no dijo absolutamente nada. Y ahora que es precandidato a vicepresidente, lo ha manifestado, claro, tiene una opinión, para mí, política, contra el máximo líder, que tiene las mayores posibilidades de ser que siete y nueve y cinco. Entonces, la intención es de gastar a un buen, seguramente, candidato. Y bueno, pero de todas maneras, creo que es bastante responsable. Señor Presidente, ayer, a través de comunicado, el presidente del Senado, ha indicado que no hay que impulsar bien que el Senado, y también, ¿el tipo de ejecutivo ha enviado los pedidos de crédito para hacer las emergencias a la Cámara de Estado? Mire, ha sido permanente tres años aproximadamente, la opinión del presidente, especialmente, contra el Senado y contra la Asamblea. Decirle que no hay, se lo podemos demostrar, un crédito que haya demorado más de quince días por medio en el Senado. Ahora, el diputado que maneja el arcismo ha demorado un mes, dos meses, tres meses, por medio y cuatro meses. Ya no tenemos nosotros el manejo. Es más, un ex viceministro es el presidente de la Comisión de Planificación, es de él, es quien elabora el informe. Entonces, no tenemos ninguna demora. Y esto es parte de las ciertas falsedades que ha mencionado el Ejecutivo permanentemente. Y ya el pueblo boliviano sabe quién dice la verdad y quién dice la mentira. Por lo tanto, estamos tranquilos y cuando tengamos una norma o una ley, por supuesto que vamos a analizar con la manera transparente, y si corresponde, vamos a aprobar. Vamos a aprobar a pesar, a pesar, a un ministro se manifestaba, que aprobemos que seamos patriotas, a pesar de la falta de transparencia en el manejo económico. De todos los créditos, cinco mil millones promedio, que ya ha tenido este gobierno, no nos han informado absolutamente nada de nada, oficialmente. Todos los que tenemos que recibir informes son informes extraoficiales. ¿Por qué? Porque no está vigente la Constitución en el término de fiscalización. No podemos interpelar a los ministros para que no hay informes. Por lo tanto, todos los créditos que vamos a, a pesar de eso, vamos a considerar, vamos a analizar, y seguramente aprobar a algunos. Senador, en el tema de MAPA, ¿cómo considera esta situación? Toma en cuenta que por ejemplo, hay un funcionario que ha sido ya reprimido por gastos en lugares. Lo que tiene que haber es una investigación totalmente transparente en el tema de MAPA, ¿no? Y si fuera necesario, la renuncia de las autoridades máximas de esa institución, porque no debe haber ningún tipo de influencia para intentar dirigir la investigación. Pero el pueblo boliviano sabe, conoce, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de las dos faltas en todo el país. Y se supone que el funcionario, la influencia que pueden tener, están dirigiendo, ¿no? Están comprando un acuerdo a bajo precio y solamente vendiendo a mayor precio. No se puede jugar, no se puede, de alguna manera, utilizar las necesidades del pueblo boliviano para tanta promoción. Por lo tanto, esperemos, esperamos nosotros, que existe una investigación transparente y se ha sancionado a estas personas que han utilizado a esa institución y como el pueblo. ¿A la decisión de una investigación de estas dos personas no es suficiente? ¿Tiene que alcanzar a los que están involucrados? No necesariamente, como no voy a pedir, no solo el Ministerio Público, el Ministerio Civil, pero estamos seguros que por la cantidad que se hubiera desviado de ciertos productos, no tenían conocimiento de las personas. Y al primer conocimiento, ya sospondían. Entonces, esa transparencia tiene que existir, no en la investigación del Ministerio Público. Señor, por favor, una consulta más hoy toma posesión como presidente de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la importancia de tener buenas relaciones con México y con este país? Bueno, resaltar, ¿no?, la decisión del pueblo mexicano de la nueva presidenta, la primera nueva presidenta de México. Pero al mismo tiempo, también resaltar la fórmula, ¿no?, del presidente saliente, porque se ha avanzado en los países de desarrollo. O sea, ha aumentado, ha mejorado 5, 6, 7, 8 puntos promedio. Estaba, creo, que el 12, país número 12, en la economía mundial, ¿no? Eso es un riesgo de verano. Estaba con la intención todavía de proyectarse a seguir disminuyendo al décimo, al noveno país más fuerte económicamente. Por lo tanto, resaltar la continuidad, ¿no?, de una presidenta que seguramente va a seguir el camino. A lo que significa los concejales de oposición. Como ustedes saben, nosotros tenemos toda la facultad de poder fiscalizar a las diferentes subalcaldías. En este caso, esta concejal ha hecho una fiscalización de tres meses en todas las subalcaldías, en las 14 subalcaldías, de las cuales solamente cuatro subalcaldes han respondido a la fiscalización directa a través de PIES y a través también de una fiscalización en el lugar. Nos han mostrado la maquinaria y en qué condiciones están. Pero los otros subalcaldes se han negado tácitamente a informarnos. Por lo cual, yo quiero decir a la población, nosotros hemos investigado sobre el tema de la cantidad de maquinarias, el mantenimiento de las maquinarias y en esa fiscalización hemos descubierto que existe en el municipio del Alto el centro de revisión técnico-vehicular que en la gestión de Soledad Chapetón se ha construido con más de ocho millones de bolivianos, el cual es un elefante blanco que está en el distrito 5 de vida ingenio, una infraestructura donde deberían hacer mantenimiento del equipamiento pesado, sin embargo, está cerrado, no tiene ninguna utilidad. Entonces, nosotros, como concejales del Alto, yo le digo a la subalcaldesa y le pido la destitución de estos, todos estos subalcaldes que se niegan a la fiscalización, que se niegan a que la población conozca el manejo que hacen de la maquinaria. Hemos podido identificar solamente 46 maquinarias en las subalcaldías que nos han permitido el ingreso. Sin embargo, en el Ejecutivo existen 156 maquinarias que no sabemos en qué condiciones están porque los subalcaldes se han decidido que no nos van a abrir las puertas, nos han cerrado las puertas a la fiscalización y por ello estoy pidiendo la destitución de estos subalcaldes que lamentablemente no sirven a la población. La maquinaria que prestan una zona pide a un subalcalde el préstamo y en un mes le cronograman, en un mes y si son de su línea porque si no son de su línea les votan como el subalcalde del distrito 5 como ustedes han visto en las redes sociales solamente porque tiene una línea política le han cerrado las puertas. Entonces, estos subalcaldes en vez de hacer un trabajo que tiene que ser de manera clara y transparente lo que hacen es cerrar las puertas a aquellos presidentes que no concuasen con ellos y a aquellos que sí entonces les dejan les prestan la maquinaria. Entonces, yo quiero denunciar ese tema y quiero pedir a la alcaldesa que renueve todo lo que son los subalcaldes en la ciudad del alto. ¿Qué es la señora la consiguió para no brindar información con los alcaldes o solamente algunos? Yo, bueno, de todos los 14 subalcaldes solamente 4 nos han dado la información que hemos requerido y hemos solicitado. Los otros 10 incluyendo las subalcaldías de los rurales nos han cerrado las puertas y no nos han permitido hacer una verdadera fiscalización. Hemos mandado peticiones de informe escritos donde nos dicen todo mediante la MAE todo mediante la alcaldía y ustedes saben que nuestra normativa indica que cualquier concejal puede ir de manera directa a la subalcaldía y pedir una información pero en ese momento los subalcaldes nos han cerrado las puertas 10 subalcaldes ¿qué ocultan los subalcaldes? ¿cómo hacen el manejo de la maquinaria? ¿hacen a su gusto y paciencia? ¿prestan su maquinaria a los acólitos a su partido? ¿cómo están manejando las subalcaldías? eso yo le pregunto a la alcaldesa ¿cuáles son estas cuatro subalcaldías que le han recibido le han abierto las puertas consejal? yo quiero agradecer a la subalcaldía del distrito 1 del distrito 3 del distrito 5 y del distrito 8 que en su calidad de subalcaldes nos han perdido